Cuatro personas de apellidos Carraso, Carraso, Sedeño, Carraso, Burgos Morales y Chavarría Solano, todos costarricenses y pescadores fueron detenidos por transportar 640 kilogramos de cocaína. Esto se logró por la Coordinación Internacional de Autoridades Estadounidenses, Colombianas, Panameñas, Peruanas y Costarricenses. Este jueves llegaron al país con el cargamento que fue decomisado el pasado 24 de julio. De acuerdo con Eduardo Trejo, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, la operación fue desarrollada desde el Centro de Coordinación Conjunto de Operaciones Policiales, que integra las labores de la OIJ, Guardacostas, el Servicio de Vigilancia Aérea y la DIS. Además, se contó con la cooperación de esas instancias con cuerpos de seguridad de otros países que se logran para este tipo de resultados. Las autoridades estadounidenses encontraron el cargamento de droga en la embarcación de bandera costarricense Casamar III, intersectada en los alrededores de la isla Malpelo, en Colombia. Por su parte, la Armada de Colombia fue la responsable de suministrar información oportuna sobre esta embarcación costarricense que se desplazaba cerca de sus costas, donde recogería su cargamento drogas procedente de la costa pacífica colombiana. Muy complacidos por la llegada a puerto del decomiso de la droga de la embarcación Casamar III, que fue detenida en aguas costarricenses y donde se encontraron 640 paquetes de un kilogramo de clorhidrato de cocaína. Esta operación fue desarrollada desde el Centro de Cooperación de Operaciones Policiales, SECOP, y en coordinación con Estados Unidos, Perú, Colombia y Panamá. Previamente, esta misma nave había sido puesta en alerta por el OIJ de corredores en la zona sur, como sospechosa de transportar drogas e incluso había sido inspeccionada meses atrás por autoridades norteamericanas.